Vamos a ver, dice el 70% de los visitantes de un bosón son españoles. 70% españoles. Luego te dice, el 49% son españoles y mayores de edad. ¿Cómo sé que tengo que hacer este con una tabla? Y no con un circulito. ¿Por qué me dan dos cosas? En lo de los circulitos a lo mejor me dan una panadería, otra panadería. Juegan a fútbol o juegan a baloncesto. Pero aquí me dan dos cosas. Si es español, no es español. Y si es mayor de edad, es menor de edad. Entonces hay dos variables. Hay que hacerlo con tabla. Sí, ¿qué pasa? Estoy distinguiendo entre los dos circulitos y la tabla. Dos cosas nada más. No, pero aquí te dice dos cosas. Si son españoles o no son españoles, y si son mayores de edad o no son mayores de edad. Aquí hay dos variables. La otra hay una nada más. Que compre una panadería o la otra. Que ponga a fútbol o a baloncesto. Una cosa nada más. Aquí hay dos. Que sean españoles y mayores de edad. De los que no son españoles... De los que no son españoles, el 40% son menores de edad. Entonces yo tengo que hacer una tabla que diga españoles... No españoles. Y otra vez, mayores de edad y menores de edad. Entonces, como me dan los datos en porcentaje, yo puedo poner que el total es 100. Y trabaja con los números que tengo. El 70% son españoles. Entonces, ¿dónde pongo el 70? ¿Dónde? Entonces, ¿cuántos no españoles hay? 30. Ahora me dice, el 49 son españoles y mayores de edad. ¿Dónde pongo eso? Abajo de mayores. Eso me lo dan ya. Entonces, yo ya puedo deducir ahí cuántos son españoles menores de edad. ¿Cuántos son? 21. Y ahora te dice, de los que no son españoles, que son 30, el 40% son menores. ¿Cuánto es el 40% de 30? Ajá. Sabía que lo ibas a decir. No. Dieciocho. Dieciocho. Y el resto. Doce. El 40% de 30 no es dieciocho. No. A ver, 40 por 30. Entre 100. Doce. Pero, ¿y eso se lo tengo que quitar 30? No, te dice los que son menores. Menores, doce. Pero, ¿cuántos por detalle no se lo tiene que quitar 30? No, no. Y ahora, el resto, ¿cuántos son? ¿Cuántos son mayores? Dieciocho. Entonces, tengo que... 67 son mayores y 33 menores. ¿Qué? Ahora me pregunta. Si se escoge al azar un visitante de este museo, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor de edad? ¿Cuál es la probabilidad que sea mayor de edad? 67 de 100. Si él es idolateriamente un visitante de este museo y resulta que es menor de edad, ¿cuál es la probabilidad que no sea español? La probabilidad es que no sea español, sabiendo que es menor de edad. Entonces, de todos los menores que hay, que son 33, ¿cuántos no son españoles? 12. ¡Para matarse de los fasciqués!